Yo tengo detrás del cielo, un cielo al que regresar, pero continúo puliendo el metal de este lugar y vivo, una hora que percibe un invisible. Sé que el tiempo no será dos veces mi aliado, sé que saldré de mi bandera, cual pájaro que no se posee en ningún árbol del jardín. Esta tierra no es mi cielo, esta tierra no es mi cielo, pero esta tarde, esta tarde me pertenece, las llaves me pertenecen, y las puertas, y los alminares, y las ventanas, y yo mismo me pertenezco. Soy el Adán o la Eva de los dos paraísos, dos veces perdidos, cazarme despacio, pero matarme deprisa, bajo mi olivar. Soy el Adán o la Eva de los dos paraísos, de la Eva de los dos paraísos, de la Eva de los dos paraísos, Soy el Adán o la Eva de los dos paraísos, de la Eva de los dos paraísos, de la Eva de los dos paraísos,